En la decisión que hoy toman, tiene también entre sus objetivos enseñar que los más altos valores tienen su origen en el seno familiar, siendo deseo de todos que la estabilidad y felicidad tengan cavidad en su hogar, convirtiéndose así en la base de su matrimonio. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.